Revelan foto de hija de Nodal y Kazú donde se vería su carita. La llegada de un nuevo miembro a una familia siempre es motivo de alegría y celebración. Y cuando se trata de figuras públicas como Kazú y Cristian Nodal, la emoción de sus fanáticos se multiplica. El 14 de septiembre la pareja anunció en sus respectivas cuentas de Instagram el nacimiento de su primer bebé, compartiendo una tierna fotografía en la que sostenían la mano de la recién llegada. Desde entonces los seguidores han estado ansiosos por conocer más detalles sobre la bebé, incluyendo su nombre y una primera mirada a su rostro. Kazú, la talentosa cantante argentina conocida por su música urbana y Cristian Nodal, el exitoso cantautor mexicano, se convirtieron en padres primerizos marcando un momento especial en sus vidas. Sin embargo, tras el nacimiento de su hija, ambos artistas optaron por mantener un perfil bajo y no han compartido más detalles sobre el parto ni de su bebé. La llegada de su primer hijo generó especulación y curiosidad entre sus seguidores, quienes esperan conocer más detalles sobre la pequeña. Pero parece que de a poco se irán revelando más datos, ya que la hermana de Kazú, Flor Kazuchelli, compartió una fotografía en su cuenta de Instagram que emocionó a todos. En la imagen se podía ver a la bebé en una pose similar a la que compartieron inicialmente Kazú y Nodal como anuncio de su nacimiento. Lo que llamó la atención de los seguidores fue que en esta foto aparentemente se podía ver por primera vez parte de la carita de la bebé. La tierna imagen se acompañaba de una emotiva promesa escrita por la cantante, ¡Hola, te amo para siempre! junto a un emoji en forma de sol. Esta revelación desató una oleada de reacciones y comentarios positivos en las redes sociales. Los seguidores y fanáticos de la pareja compartieron su alegría y felicitaciones en los comentarios de la publicación de Flor. Muchos elogiaron la ternura de la bebé y destacaron que por fin podían vislumbrar parte de su rostro. Los mensajes expresaron cariño y emoción con comentarios como La mejor tía que tendrá esa bebé preciosa. Felicidades a toda la familia. Su manita y su carita. Y me muero de amor. Uno de los misterios que aún persiste tras el nacimiento de la hija de Kazoo y Nodal es su nombre, aunque se especuló que la bebé podría llamarse Julieta, ya que ese es el nombre de su madre. No se ha confirmado oficialmente. Además, meses antes del nacimiento, Christian compartió que tenía un nombre en mente para su hija, Nirvana. La incógnita en torno al nombre de la pequeña ha mantenido a los seguidores expectantes, ya que ni Kazoo ni Christian Nodal han revelado públicamente su elección final. Esta decisión sobre el nombre de su primogénita es un detalle personal que la pareja ha decidido mantener en privado. A medida que Kazoo y Christian Nodal disfrutan de su nueva vida como padres y comparten momentos especiales con su hija, los seguidores de ambos continúan esperando pacientemente más detalles y, quizás, una primera fotografía oficial que muestre con mayor claridad el rostro de la bebé. A pesar de la discreción de la pareja en cuanto a su vida privada, los fanáticos esperan con emoción cada nueva actualización y la oportunidad de conocer mejor a la adorable integrante de su familia. La espera por el nombre y las futuras imágenes de la bebé continúa. Pero una cosa es segura, la llegada de esta pequeñita ha llenado de alegría y amor los corazones de Kazoo y Nodal, así como de sus seguidores en todo el mundo.